hola qué tal amigos muy buenos días pues resulta que mis hijos entraron a la escuela el día de hoy amigos vamos a 13 por acá y es día lunes y yo voy a empezar mi día tomando cafecito amigos tengo muchas muchas propuestas para este año y una de ellas pues es estar con toda la actitud dieta dieta en sí no verdad que ya saben no es ponerse a dieta como que pues de repente uno le falta la dieta y va otra vez de nuevo y no mejor comer comer saludable no sea con todo con todo lo que debe de llevar su platillo no que la verdurita que la proteína que un poquito de carbohidrato cero grasas malas eso es lo que yo pienso hacer aunque es un poco difícil para nosotros mexicanos ponernos a dieta así bueno amigos voy a desayunarles tengo mucho cafecito para todo el año bueno amigos voy a prepararme mi súper café y es mi súper café porque me da mucha energía y bueno amigos ya ahorita mis hijos y mi esposo están en el trabajo a volver con la rutina de todos los días como siempre y pues bueno ni modo voy a ponerme las pilas del día de hoy porque voy a hacer limpieza voy a lavar tengo muchas cosas que hacer necesito ponerle un poco de atención a mi casa amigos si a veces por andar haciendo otras cosas pues dejo de hacer lo que tengo que hacer no estoy intentando no editar tanto no meterle tantas cosas a mis vídeos para no estar todo el tiempo sentada frente a la computadora entonces no voy a poner tanta edición para tratar de estarles mandando vídeos a diario de lo que me está pasando todos los días a mí a mi familia entonces eso es lo que voy a hacer sí porque me quita mucho el tiempo estarle metiendo demasiada demasiada edición no quiero que ustedes vayan a pensar ay ahora qué le pasó qué señor no es que ya un poquito más relajadita me lo quiero pasar amigos pero también quiero mandarles unos buenos vídeos quiero mandarles buen contenido quiero que ustedes se entretengan es que esa es mi intención amigos y así soy yo me gusta hacer las cosas bien y si no mejor pues no las hago entonces pues intento hacerlo mejor cada vez para todos ustedes así que bueno para preparar mi café amigos bueno vamos allá arriba voy a ir a traer la ropa la ropa sucia porque voy a lavar la limpieza a los a la escuela y uno a limpiar no y las mamis que trabajan pues cómo se le han de pasar no ha de ser muy muy duro pues dedicarse al trabajo de oficina o al trabajo donde sea que ustedes estén sean cocina o como sea como sea va a ser muy difícil irse a trabajar regresar y encontrar todo el tirador y tener que organizarse para la limpieza nombre muy difícil si es muy muy difícil y estoy aquí en el cuarto de alicia y voy a recoger toda su ropa sucia para llevármela y ahorita voy a organizar la ropa sucia de amar que tiene ya en su recámara y la mía que tengo allá en el baño siempre siempre que mi familia se mete al baño nombre me dejan ropa tirada sucia todo el tiempo todo el tiempo es así amigos así que esta gente no pone su ropa en su lugar pone uno los estos de la ropa sucia precisamente para que no suceda eso pero siempre terminan poniendo tirando la ropa en el piso del baño a poco no alguna persona les sabe pasar no creo que yo sea la única les digo voy a recoger toda toda la ropa sucia aquí en mi familia bueno ya recogí pero voy a bajar la ropa y voy a poner la ropa sucia acá y ahorita la voy a bajar para empezar a lavarla y agua y la café y ahorita me voy a bajar para poner la ropa sucia bueno ya estoy aquí intentando lavar resulta que tengo que llenar a manguerazos amigos ni modo si tengo que llenar a manguerados amigos no me da vergüenza si soy humilde así es amigos porque porque esta lavadora saca muy poquita agua no les sale lo suficiente así que pues tengo que llenarla con la tierra porque pues solamente así y no pierdo tanto tiempo lavando entonces bueno miren esta es ropa de color y tuve que comprar de este jabón yo anteriormente lavaba con con esta marca de aquí o con esta de aquí con una de las dos igual creo que las dos son para ropa de color esta dice que es para pura ropa blanca pero creo que también es para ropa de color resulta que a mi hijo se le empezó como a descolorar su ropa de color entonces yo compré de este sí para ver si pues si me resulta no no sé si será la lavadora o será el jabón no creo que sea el jabón porque hagan de cuenta que le puse cloro pero no pues obviamente no les puse cloro a ver qué tal me resulta este jabón voy a desayunarle amigos que rico cafecito caliente le voy a poner su cremita y guayla que rico ya está listo mi café ya para agarrar energías no siempre muy necesario el cafecito las personas cuando toman café está muy bien se los apruebo porque a veces el café no es tan saludable al menos yo sé que el café natural o sea mientras más natural sea no que venga así en grano o que venga pues así no creo que es más saludable que el que viene en botecito yo me lo tomo no me ha hecho daño la verdad yo creo que me hace más daño el picante que el café pero el café para mí es como una vitamina me levanta todos los días así que pues con su compromisito amigos me voy a tomar mi cafecito y oigan quería contarles que ayer compramos pizza y no la acabamos bueno no la acabamos toda esa noche porque hoy les di de lonche a mis hijos y llevaron pizza y a mí y a mi esposo también les puse pizza de lonche pero no la preparé yo la compramos ayer y miren me quedé con un pedacito pues pues para no resentir la dieta no y me la voy a comer amigos de modo que lo eche a perder y tiene bastante queso adentro así que lo voy a meter al horno y me lo voy a desayunar con este cafecito que tengo por acá con mi cafecito no así que bueno provechito amigos oigan no estoy yo siento que ya como que ya tengo mucha carnita siento que en un comentario me preguntaron que por qué me ponía tanto a dieta si yo estaba bien flaca estoy estoy chonchita o sea yo debería estar más delgado peso ahorita más de 70 kilos entonces si estoy chonchita creo que no se me nota pero sí o sea así estoy gordita creo que a lo mejor la cámara me favorece pero en la realidad hay gente que me ha visto y yo creo que pues otras personas que me han visto en la realidad sí sí ven que estoy chonchita miren gracias para los que me ven delgadita gracias para los que me ven flaca mi amiguita me dice que que para qué hago dieta no que si amiguitas que no me has visto en la realidad por eso miren por acá amigos todo mi desastrito que tengo por acá nombre es un desastre miren aquí están las pruebas son las pruebas del pecado amigos miren como ven todo eso en nuestros estómagos mi modo era domingo no a disfrutar y lo voy a poner en la basura ni claro ahorita voy a tirar esta basura y esto ya perdió su consistencia amigos ya ayer se estiraba perfectamente miren esto provechito miren amigos ayer la pizza traía de estos chilitos el chile seco miren aquí dice chile seco y no lo quiero desperdiciar porque ya saben que me encanta el chile no como buena mexicana el picante me encanta así que voy a ponerle chile aquí miren en el queso de este seco y lo voy a guardar porque está bien bueno pica un buen y miren qué rico así para que me miren qué rico amigos miren les digo me voy a poner ya a comer un poquito más saludable así les digo voy a comer un poquito más saludable veo muchos vídeos de mis amiguitas que suben recetas saludables súper saludables y yo me quedo pensando y digo hay porque yo no porque no me pongo bien yo sé muchas recetas saludables por lo mismo que estudié un curso de nutrición si sé lo que debo de comer y lo que no debo de comer entonces me encanta la comida me gusta comer hay no los tamales a mí me envenenan con un tamal amigos y alguien me quiere envenenar pongan de veneno a un tamal y verán que voy a morir pero voy a morir de amor porque me encantan los tamales me encantan me encanta el mole no hombre es muy difícil es muy difícil para mí pero tengo que ponerme bien amigos también para mandarles un buen mensaje a todos ustedes que debemos de alimentarnos lo mejor que se pueda porque pues después vienen las enfermedades que el colesterol como si sean las enfermedades cardíacas no pues te sube el colesterol cañón dijeran no esto es carbohidrato hay que tratar de comerlo lo menos posible los panes por favor los carbohidratos malos hay que tratar de comerlo los menos lo menos posible y pues voy a disfrutar de este pedazo amigos la fibra y la proteína es lo fundamental les digo me voy a tomar mi levanta cuerpos y ahorita los veo yo creo que nos vamos a ver hasta que haga de comer porque voy a atender mi ropa voy a limpiar los veo más al ratito cuando ya esté preparando mi comidita para mis hijos oigan amigos miren por acá lo que me encontré un tamalito oh dios mío puro pecado amigos puro pecado por acá no así como así como que no bueno pasa que en estos días hice tamales entonces no les grabé no les quise grabar amigos porque la verdad no he tenido mucho tiempo para mi familia es cuidado mucho las labores del hogar entonces editar mis vídeos si me quita un buen de tiempo pero me encanta entonces todo lo que estoy haciendo como les dije hace rato estoy tratando de editar lo menos posible y pues ya saben no como muchos de ustedes quieren hacer las cosas lo mejor que se pueda pues igual yo pero pues también quiero hacer lo mejor en mi hogar en mi casa a veces me ha costado demasiado trabajo levantarme por las mañanas porque me acuesto muy muy de madrugada y no editar tanto o sea agarrar y clip y cortar y no poner tanta edición mi intención es seguir con ustedes porque desde que hago vídeos no me siento sola de verdad me siento muy acompañada he hecho amigos nuevos los quiero mucho amigos de verdad muchísimas gracias gracias por entenderme y pues ahorita lo voy a echar ganas para estarle mandando vídeos a diario sin tanta edición y les digo entonces eso es lo que estaba haciendo hice tamales miren qué rico amigos es el pecado es el pecado hace mucho calor amigos estoy limpiando aquí arriba en el cuarto de mis hijos los baños no miren les voy a decir lo que me acaba de pasar ahorita miren esto pues resulta que nosotros estamos rentando aquí en la casa la dueña de la casa el señor más bien que se encarga de esto sugirió poner de estas cosas que no se puede abrir por fuera por dentro si se puede abrir por fuera no y para abrirse se necesita de la llave entonces ahorita que yo estaba lavando los baños y amigos aquí en mi quemada me corté me dio una tremenda pasada por por esto aquí esto estuvo muy mal que me hayan puesto esta llave así o sea mi esposo tuvo que cambiar la de la cocina porque igual también se la habían puesto así entonces ésta también la va a tener que cambiar él entonces no es culpa de la dueña sino de la persona que le aconsejó que pusieran este tipo de llave hagan de cuenta que si yo si yo quito la llave pues esta puerta se cierra porque esa es la parte de afuera miren mi hija ya no va a poder abrir entonces esto yo creo que está muy mal tenemos que abrir con la llave mi esposo va a tener que cambiar la mina por dentro que se puede abrir y nombre amigos ya sé que les dije que los iba a ver hasta la comida pero ahorita que estaba limpiando mire eso y nombre me sentí muy mal porque aparte de que está peligroso y puede ser peligroso también para mi hija entonces esté también igual lo de la llave nunca amigos la llave siempre se está tirando todo el tiempo se está tirando y ya mi esposo tuvo que arreglarlo por él mismo y pues les digo no es culpa de la dueña sino pues de las personas no porque ya no nada más es ella hay más personas a su alrededor y me siento muy mal porque la casa me gusta estoy a gusto les digo no es mi casa estoy rentando pero me siento mal que hay algunas cosas que al principio no las hayan podido arreglar si ella hace todo lo posible pero por las personas que están a su alrededor no creo que no le ayudan mucho y perdón pero si esto me hizo sentir muy muy mal como por ejemplo si la llave se queda afuera como les digo ahora sí que pues una vez hubiéramos hecho el gasto nosotros nosotros debemos comprar una buena llave pues de acuerdo al lugar en donde se iba a poner y bueno entonces lo voy a seguir por acá amigos y ahora sí los veo hasta la hora de la comida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahí donde yo pues estoy quemada, tengo todas mis quemaduras, miren, fue horrible. Y pues les digo, así va mi cortadita. No está tan grave, pero pues sí me da miedito porque no tengo una capa de mi piel. Y bueno, les digo, estoy haciendo pues acá mis enchiladas y ya terminé de lavar mi ropa. Ya lavé toda la ropa y voy a poner vidas y me voy a meter a bañar. Pues al ratito voy a ir por mis hijos. Ya van a regresar de la escuela, amigos. ¡Gracias! Bueno, amigos, ya está lista mi salsita por acá para mis enchiladas mexicanas. Pues como buena mexicana, ¿no? Y esto que ven aquí es un chile, amigos. Es un chile. Es un chile porque pues a veces no sale muy picoso, entonces pues para rematarle, ¿no? Amigos, ya quedó limpia mi casa. Miren cómo se ve ya sin el arbolito. No, hombre, se ve medio vacío, ¿no? Así se ve. Así se siente más bien. Se siente vacío porque como se acostumbra uno a estar viendo los adornos navideños. Y obviamente pues en Navidad hay más adornos. Pero pues no pasa nada. Ya después la vista se acostumbra. Y pues sí, a mí sí me faltan adornos. Miren, me falta acá un florero. Me faltan cuadros. Me faltan muchas cositas, muchas cositas. Miren, esta es ropa limpia que ya se me secó. Y voy a doblarla más al rato. Ahorita me voy a meter a bañar. Mi comedor lo voy a poner, no sé. ¿Saben por qué no le pongo mantel a mi comedor? Pues no le pongo mantel a mi comedor, amigos. Porque me gusta cómo se mira así. Es de mármol y me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Porque además siento como que, pues, no sé. Me gusta, amigos. Me gusta. Por eso no le pongo mantel. Así está la situación. Pues ya miren, mi comedor está limpio. Ya está trapeado. Allá afuera también. Miren, me falta todavía terminar de tener la última ropa. Porque ya no hay ropa sucia. Esto está limpio. Lo saqué para que no se oliera. Y pues a gusto, amigos. Ahorita es temprano todavía. Me voy a meter a bañar. Porque si mis hijos todavía no me hablan para que vaya por ellos, pues me voy a poner a editar un rato. Aunque sea a la mitad del video para que, pues, les esté mandando ahora sí videos diarios. Ya quiero mandarles videos diarios sin tanta edición. Espero me disculpen, amigos. De verdad. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Y de verdad. Voy a echarle las ganas que se puedan. Miren, esa almohada es del, de mi perrito. Del Max. Y voy a lavarla. A veces quisiera tirarla. Porque, de hecho, le quiero comprar una camita. Y le quiero comprar su correa. Quiero comprarle cositas. Y así, ¿no? Entonces, voy a atender esta ropa. Y me voy a meter a bañar. Así que ahorita los veo. Amigos. Oh, my God. Amigos, ya me bañé. Y estoy sudando. Miren cómo estoy. Estoy sudando la gota gorda por acá. Miren, ya es hora de ir a traer a mi hija. Porque Omar me va a llegar. Él siempre, él siempre llega a la casa. Así que voy a ir por Alicia ahorita. Y pues, vámonos, amigos. Vamos. Voy a ir a traerla a una parada de autobús. Entonces. Vámonos. Vámonos, chicas. Y chicos. Siempre pierdo las llaves. Miren, estoy viendo a mi amiguita. A Francis Pavón. Yo siempre la miro. Y últimamente está haciendo vlogs. Y me encanta, amiguita. Me encanta que hagas vlogs. Y también me encantan tus videos de maquillaje. Haces unos videos súper, súper fabulosos. Espectaculares. Me encantan. Te mando muchos saluditos, amiguita. Y bueno, entonces, vámonos a traer a Alicia. Y ahorita regresamos. A ver que nos separan. Miren, no me puse maquillaje. No me puse base. Es que me da flojera, amigos. Me da flojera ponerme. Así que nada más ya me pinto la ceja. Y lo que voy a hacer es que nada más voy a ocupar para salir. Miren acá, hueón. Bueno, amigos, ya vengo acá con mis hijos. Ya pasé a traerlos y resulta que Omar sí venía con Alicia. Miren, acá viene Alicia y Omar. Pinte el pelo. Y miren, Alicia, ayer le pinté el pelo, miren. No se ve. No se ve, pero ahorita se los voy a enseñar. Se suponía que era para que las pitas quedan claritas, ¿no? Y bueno, miren, ya vamos a la casa. Pasamos a traer tortillas, como les digo, y traemos refrescos. Así que pues ahorita los vemos. Bueno, llegamos, amigos. Ya estamos aquí. Y quiero enseñarles el pelo de Alicia ahorita. Nada más que traemos un hambre. Bueno, ellos traen un hambre buenísimo. No se ve, pero ya vamos a la casa. Bueno, amigos, ya se me hizo de noche por acá. Ya es noche y ya ni les enseñé el cabello de Alicia, pero se lo pintó de un color igual, nada más que le agarró como más oscuro. Pero en el video de mañana les voy a mostrar bien bien cómo le quedó su cabello a Alicia. Le quedó oscuro, le quedó oscuro, pero sí se le ven las putas. Es que era un tinte diferente. Bueno, ahorita les digo, ya es nochecita. Y bueno, ya mi esposo ya viene el camino, amigos. Ya de momento a otro día mi esposo ya va a llegar aquí a casita. Y pues ya edité casi todo el video. Ya resalvio lo edité todo. Ya nada, me falta el canal. Estoy atenta. Desde que ya no se los estoy editando. Nunca debe de faltar esta, ¿verdad? ¿No? ¿Es hermoso? No. Ay, lindo hermoso. Hice enchiladas. Enchiladas. Ahorita te las voy a preparar. Y voy a hacer cafecito también. Ay, qué rico. ¿Para que sí? Me gusta. ¿Sí? Sí. Saluda, mi amor. Porque esto va a lo último y ya lo voy a añadir a lo que ya tenía. Muy bien. Así porque luego... Hasta que el paquete me no es. Hola. Lo comandante que me rompa las camisas. Yo no amo que te rompa las camisas. Tú te las rompes solito, mi amor. Y hasta tu mamá me regañó. Ay, me mandó un mensaje. Qué cruel. ¿Ves lo que consigues? Por poco YouTube no me sube el... El video. Para andar enseñando, mi amor. Qué bárbaro. A ver, amigos. Vamos a darles un poco de atracción. Acá mi hijo... ¿Sabe hacer unos buenos trucos de magia con las cartas? No, hombre, es buenísimo. Últimamente estaba aprendiendo y quiere enseñarles. Quiere enseñarles... La magia, no... ¿Cómo se? Ah, ok. Va a hacerles un truco de magia con las cartas. A ver, a ver, papá. ¿Ya? Ajá. Ok. Ahora una carta. ¿Se lo mueves a mi papá también? No, lo voy a hacer público. No, bien. ¿Ya? Ya, ok. ¿Vete? No. Ponla arriba. Ya. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ser y movimiento de cartas para que se devuelven todo, 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 todo. Y ya. Ok. ¿Es su carta? No. ¿No? Ok, la ponemos aquí, subimos una para arriba. ¿Es su carta? No. Ok, la ponemos aquí, subimos una para arriba. ¿Es su carta? No. Ok, la ponemos aquí, subimos una para arriba. ¿Es su carta? No. Ok. Vamos aquí. Entonces supongo que aquí debe estar su carta en toda esta baraja. Ok, la ponemos por acá. Tiene un tipo de rampa, perfecto. Ok, subimos esta para arriba, esta para acá, esta para atrás. Ok, perfecto. ¿Es su carta? No. ¿No? Ok. La ponemos justamente acá, subimos una para arriba. ¿Esta es su carta? No. Ok, vamos acá. Supongo que en la un estado de su carta ya no necesitaría hacer lo mismo. No. Ok, vamos acá. Ok, elige una de estas cuatro. ¿Esta? Sí. Ok, perfecto. Con un chasquido va a ser que esta sea tu carta. ¿Es su carta? No. ¿No? Ok, no pasa nada. Creo que eran dos. A ver, ¿es tu carta? No. También sé que esta tampoco es tu carta. No. ¿Por qué esta? ¿No me toman? Sopla. Esa es tu carta. Sí. ¡Wow! Ya ven, amigos, mi hijo es un magazo, pero de los buenos. Amor, ¿cómo les dices? Dices trampa, ni como decir que te la metiste en la manga porque no traes mangas. Le mostré las cuatro cartas. ¡Wow! Muy bien, amor. Y eso que son las cartas del uno, imagínense. Ya ven que en las cartas del uno hay varias parecidas. No, pues vas a tener que comprarte unas reales, hijo. Eso me va a hacer. Muy bien. Tengo más. Muy bien. ¿Más trucos tienes? Pues vamos a estarle poniendo un truco a diario acá a los amigos. Sí. Sí, para mañana, para el próximo video le ponemos otro truquillo. Bueno. Muy bien, hijo. Muy bien. Y bueno, nos vemos entonces para la próxima. Diosito me los bendiga a todos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. Cuídense. Muchísimas gracias. Bye. Chau. 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 Chau.